Ay, Harika, cambia de actitud. Estoy feliz de salir de esa habitación de hotel finalmente. En este lugar, piensa que podemos vivir más tranquilas y en paz. Ay, por cierto, mañana se instala un mercado aquí cerca. Y me gustaría que pasaras después de la escuela a comprar algunas frutas y verduras. ¿Podrías? Está listo. Ven a comer. ¿Estás bromeando, verdad? ¿Qué te dije? ¿Nadie puede saber que estamos aquí? ¿Lo olvidaste? Parece que sí. ¿Te estás burlando? ¡Hija! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste algo? ¡Todo! ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Puedes arreglarlo? ¿Ves lo que sufro? ¿No puedes conseguir otro lugar? ¿O te pido demasiado? ¡Por lo menos donde los muebles resistan! Hija, por favor, no actúes así. Solo entiende que estas son las condiciones en las que estamos viviendo ahora. Adáptate y acostúmbrate. ¡No me acostumbraré! ¡Y no lo aceptaré! Solo te pido un favor. Espero que lo puedas cumplir. Nadie puede saber que estoy viviendo aquí. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Mire, aquí tiene, amigo. Tome esto y vaya a darse una vuelta por ahí. ¿Está bien? Como diga. Ahora es tu turno. Llévame. Sí, señor. Bien, gracias. Hasta luego. ¿A dónde quiere que lo lleve? Solo conduce, amigo. Sigue derecho y yo te diré exactamente dónde debes girar, por favor. Maldito seas, Erhan. ¿Dónde demonios está? Oiga, señor. ¿Qué está haciendo? ¿Ya lo rompió? Concéntrate en tu trabajo y no te involucres en esto. ¿Qué quiere decir con involucrarse? ¿A dónde vamos? Mira, querido amigo. Escúchame bien. Doscientos, cuatrocientos, seiscientos, ochocientos, mil. Doscientos, cuatrocientos, seiscientos, ochocientos. Son dos mil. Son dos mil, ¿escuchaste? Puedes hacer lo que quieras con ellos. Pero por lo pronto, solo conduce. Son dos mil, ¿ca interior, cada uno? Son dos mil, ¿sabes? Son dos mil. Son dos mil, ¿cómo видите? Son dos mil, ¿para�idays? Son dos mil, ¿por qué служ A8?